José Vinagre es uno de los chefs emblemáticos de la cocina y la restauración portuguesa. Nos acompaña, pero nos acompaña con una novedad, y es de que está ya ejerciendo la restauración en otro lugar que ahora mismo nos lo presenta. José, ¿dónde? La restauración, el tipo, el estilo de cocinar, ¿es el mismo que en Braga o hay una adaptación, un cambio de estilo? Sí, o sea, es mi cocina, una cocina sin fantasía, pero típicamente portuguesa, con alguna innovación, pero con los ingredientes regionales. ¿Vamos hablar de algunos de los platos, de algunas de estas especialidades que pone a la práctica en su nuevo establecimiento que ejerce? Yo lo probé ayer, mire que he probado platos de bacalhau de Portugal y todos me enamoran, pero es que el otro día tomé uno a la práctica y es que era sensacional. Para comida de dioses, usted también hará comida de dioses con su bacalhau, ¿no? Yo hice un plato de bacalhau en Elbas, a Lentejo, que se llamaba bacalhau dourado, que es parecido con bacalhau abraz, que en España, de Badajoz, se vinieron buscar a Elbas para llevar otra vez para Badajoz. Pilar, una catalana muy próxima a mí, mi esposa para ser concreto, hace una emulación, una imitación, pero muy bien hecha, del bacalhau dourado. Que bien lo logra. Hay que ver como mi mujer, como catalana, se llevó un poco la cocina portuguesa en Cataluña. Y los proyectos, cambiando un poco sobre el estilo que estábamos hablando, ¿cuáles son los proyectos de José Vinagre? Los mis proyectos son así, o sea, es continuar en la escuela porque me dedico mucho a formación en la escuela profesional Amar Terra Verde. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, intentar evoluir al máximo en el restaurante Brasil Domingo y Hotel Domingo. Para, a mi satisfacción y a mi preocupación son siempre, en primer lugar, los clientes. Son los clientes que hacen el chef. ¿Cómo está en este momento la gastronomía en conjunto nacional de Portugal? Está en un momento estabilizado, hay progresos, salen nuevos jóvenes, salen bien preparados, hay nuevas tendencias en la gastronomía, diríamos, modernista o innovadora? Sí, creo que tenemos todo un poco. Temos la cocina moderna, tenemos la cocina regional, tenemos la cocina portuguesa que es muy buena y tenemos los jóvenes que nos ayudan muchas veces a crecer. El problema de los jóvenes es que muchas veces cuando acaban un curso, pensan que ya son chefes. Y ellos tienen mucho, pero mucho que pedalar para llegar a ese punto. Me lo decían hace muchos días Andrés Perdón, un joven restaurador colombiano de Medellín, dice, en Colombia se creen los jóvenes que cuando ya han pasado por la escuela, ya han pasado un curso, dos, tres cursos, ya son grandes chefes. Y yo intento desde mi trabajo dentro de las redes, con estos jóvenes, desmitificar que esto no es así. Empiezan un camino que es muy largo hasta que lo consolida como gran chef. ¿En Portugal también no ocurre? ¿En el mismo modo? Sí, evidentemente, para ser un gran chefes hay que pasar por muchas experiencias y experiencias boas. Só que hoy en día, los propios médios, los propios cursos, los concursos de cocina, ellos pensan que es todo un mar de rosa, solo que la cocina no es así. Antes de ser un chef de cocina, tiene que saber hacer una sopa, una buena base, tiene que hacer arroz, tiene que hacer una buena masa. Y ahí sí, después, va progrediendo. Porque yo costumo decir que a escuela les lanza una semente. Y ellos van a colar de esa semente conforme a semear. O sea, si a semearem mal, no van a tener frutos. Si a semearem bien, irán a colar los frutos que... ¿Ha asistido usted a este Congreso Nacional, a este primer Congreso Nacional de Turismo y Culinario en Figueira, da Foz? ¿Qué opinión le merece este primer Congreso? Yo creo que todo lo que sea dicho y todo lo que sea conversado, sea en un Congreso o sea en una conversa de amigos, tiene partes que nos ayudan a crecer mucho. Y creo que esto también nos ayuda a crecer, porque esto, en el fondo, es una evolución de la gastronomía también. José Vinagre, chef portugués, gran amigo, gran formador de jóvenes y gran chef. Que los éxitos siempre estén a su lado, porque se hace merecido lo de ellos. Celebramos este encuentro y esta entrevista. Fue un buen reencontro.